Está respondiendo, claramente está respondiendo con las atribuciones legales y constitucionales que le corresponden. Ante la falta de atención, ante la falta de asumir la responsabilidad que a la Federación le corresponden los delitos federales, ante esa ausencia, por supuesto que Diego le está entrando y haciendo todo el trabajo que esté necesario. Por eso exigimos al gobierno federal atención. Así como no ha habido una sola obra, una sola obra adicional que se haya dado a Guanajuato, y de Marcolín con la autocrítica.